Me vuelve loco tu mirada, sabes que eres para mi Ya que eres mi promesa y sin duda te quiero cumplir Oh no, tú eres para mí, solo te quiero a ti, dime algo baby y nunca cambiarás Oh no, tú eres perfecta y eres para mí, eres para mí No, 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 no Segura de lo que quieres, no te equivoques Si estás bien solitaria, prefieres que no la toques Está pendiente de plata como otras chicas torpes Intentas subestimarla, mejor que no la provoques Me vivo admirando de su perfección Sale a la calle y todos la ven Fluye la silueta de su pantalón Bajo su camisa refleja un sostén Y ella está consciente de su monumento Mi linda se ve su boquita pintada Si le dices algo no hace ningún gesto Pero en su mente lleva una cara cagada Perfecta al caminar Estilo de supermodelo Muy espectacular Te lleva al dolor de su pelo No es por exagerar Siempre mantiene su control Así la sin parar Sin solo un grado de alcohol Oh, no Tú eres para mí Solo te quiero a ti Dime algo, baby, y nunca cambiarás Oh, no Tú eres perfecta y eres para mí Eres para mí No, 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 no Tú Vas a ser mía Es así Llegues a ser mía Que cumples tú a mis fantasías Como aquella noche que yo te lo hacía Escucha mi amor Esto es lo que tengo Tú quieres conmigo Ve y yo te completo Con su pelo lacio Un rostro exceso Cinturita ancha Y un cuerpo perfecto Simplemente yo Te destaco a ti Porque eres una mujer Que es digna de seguir Es espontánea Chica atenta Sus sentimientos Son los de una doncella Muy inteligente Hay que destacar Ya que ella es la chica Con la que quiero estar Con la que quiero estar Con la que quiero estar No es cualquiera Le gusta salir Busca manera De hacerla reír Sin ningún tipo O de complicación Y pa'l futuro Ella es mi misión Es que tú y yo Combinamos sí Y sin duda Yo te describo a ti Porque eres la perfección Para mí Es la mujer Que me encantó Me cautivó Me enganchó César y Diego César y Diego Yo sé Urbanar Para ti Princesa No, 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 no